Con todo el corazón, la canción, el amor para mí y por esa persona que amas con todo tu corazón Esta canción cuenta para ti, especialmente, que nos recoges con nosotros Junto con tu pareja, mi relación esta noche, que canta así Este que te llama, a la frente de la mañana, y te pone bravo, Señor, como maldita Este que te canta, mi venta, una claridad, donde dice que te llama Este que te lleva, el corazón, una mirada, con tu homocidad Este que te soña, una pasión, una planta de tu corazón Este que te lleva, el corazón, una planta de tu corazón Este que te lleva, el corazón, una planta de tu corazón Este que te lleva, el corazón, una planta de tu corazón Este que te lleva, el corazón, una planta de tu corazón Este que te lleva, el corazón, una planta de tu corazón Este que te lleva, el corazón, una planta de tu corazón Este que te lleva, el corazón, una planta de tu corazón Este que te lleva, el corazón, una planta de tu corazón Este que te lleva, el corazón, una planta de tu corazón Este que te lleva, el corazón, una planta de tu corazón Este que te lleva, el corazón, una planta de tu corazón Soy yo, soy yo, amor Soy yo, soy yo Amor ¡Qué mando a Dios! Amor ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí a todos! ¡Ven a cien! ¡Ven a cien! ¡Ven a cien! ¡Ven a cien!